La Unión de Presos Políticos de Nicaragua respaldó el llamado al paro nacional que realizó la Unidad Nacional Azul y Blanco como medida para ejercer presión al gobierno de Daniel Ortega. La UPPN ha valorado en diferentes momentos la posibilidad del paro. Hemos convocado primero y nosotros hemos mantenido un paro de consumo permanente. La UPPN ha mantenido permanentemente una postura de solidaridad, de resistencia y nosotros pues en este momento creemos que es necesario prepararnos, convocar y realizar sobre todo un paro indefinido por la libertad de los presos políticos. Por la libertad de todos nosotros, pues que aún los que hemos sido escarcelados no somos y no nos hemos sentido libres en nuestro país. Ana Cecilia Hooker, miembro de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, explicó que la mayoría de los escarcelados han expresado su solidaridad con el padre Edwin Román y las madres de presos políticos que están en huelga de hambre. No todos los miembros de UPPN somos religiosos, somos católicos, sin embargo todos los miembros de UPPN estamos preocupados por el asedio a la iglesia, por la persecución a los sacerdotes y por el maltrato y por el hostigamiento a las madres, a los familiares que están protestando de esta y de otras maneras. Y sobre todo nos hemos pronunciado y en este momento, porque como te digo lo hemos respaldado en otros momentos, pero en este momento nosotros nos hemos sumado a apoyar el paro por la criminalización de la solidaridad. Los aguadores son nuestros amigos y nosotros pues no podemos ser indiferentes a que los estén criminalizando, a que les fabriquen cargos a personas que solo están manifestando su solidaridad con el prójimo, que lo único que estaban haciendo era dar de beber al sediento. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.